Bueno, llevo mucho tiempo queriendo regalaros un vídeo sobre la crisopa verde, sobre la crisoperla carnea. ¿Cómo voy a plantear el vídeo? Quiero mostraros todos los estadios de este auxiliar, tan conocido y tan importante, usado en control geológico para infinidad de cultivos. ¿Por qué? Por su gran capacidad depredadora y porque es un bicho que es fácil de conseguir de manera espontánea, si haces ciertas cosas que lo favorezcan. Y bueno, os voy a hablar un poco de él, ¿vale? Así que nada, dentro de vídeo sobre la crisopa verde, la carnea. Bueno, de lo primero que toca hablar en la crisopa verde, la carnea, es de sus huevos. Bueno, aquí podéis ver, no sé si lo apreciáis, pero bueno, voy a cogerlo con la mano. Bueno, veis estos huevecillos, esos huevos, ahí los veis bien, de color así, no tiene verde, verdosa, pues bueno. Ahora os lo pondré en la lupa, pero bueno, esto de aquí son las puestas de crisoperla carnea. Bueno, aquí en esta hoja también podéis ver más, podéis apreciar ahí, ahí. Y bueno, ¿qué particularidad tienen estas puestas? Ahora lo voy a comentar con la lupa. Bueno, pues ahí tenéis el huevo visto desde la lupa. ¿Veis que tiene ese pelillo? Pues bueno, ese pelo lo que hace es dejar el huevo en superficie y evitar que sea depredado por otros insectos o incluso por las mismas crisopas también que podrían comer lo que también comen huevos. Bueno, el huevo tarda entre 3 y 6 días en erosionar y de ahí saldrá una larva que tendrá 3 estadios larvarios. Como podéis ver, bueno, el huevo aquí está en una tonela más verdosa y va a coger una tonela más blanquecina hasta su explosión. Y bueno, características de las hembras, pues bueno, suelen poner unos 20 huevos al día y durante su ciclo adulto pueden llegar a poner entre el 400 y 500 huevos. De ahí la importancia que tiene este auxiliar depredador en nuestros cultivos, ya que se dispersa bastante bien. Bueno, os he enseñado lo que son los huevos. Y os he dicho eso, que tardan entre 3 y 6 días en erosionar. El ciclo vital de una crisopa parda desde el huevo hasta que llegas a un adulto viene siendo de unas 2 a 3 semanas. Las crisopas suelen tener 3 generaciones al año. Es decir, completan 3 ciclos vitales a lo largo de un año. Siempre y cuando, bueno, su temperatura óptima de desarrollo para esas 2 o 3 semanas es una temperatura de 25 grados centígrados. Con esa temperatura conseguimos que eso, que en 2 o 3 semanas su ciclo sea completo. Cuando tiene menos de esa temperatura, tarda más de esas 3 semanas en completar el ciclo. Así que nada, voy a seguir mostrándoos también porque quiero mostraros también lo que sería el estado de arvario y lo que sería el cocón. Bueno, y toca hablaros de lo que son las larvas de crisopa, que son las grandes depredadoras en nuestros cultivos. La larva de crisopa dura su desarrollo entre 10 y 13 días. Posee 3 estadios larvarios. Entre estos estadios larvarios, pues el tercer estadio, el más próximo al adulto, es el que más se alimenta. Que es el que se alimenta de un 80% de los pulgones totales que necesita para completar su ciclo como adulto. Os voy a enseñar alguna larva, alupa, para que veáis, la identifiquéis y veáis las curiosidades que tiene. Ahora mismo aquí me he encontrado una, que es un estadio, el segundo estadio larvario. No sé si la apreciáis, ahí la veis, pero bueno, con la lupa se verá mejor. Y os voy a explicar un poco sobre su alimentación. Bueno, quiero que veáis ahí una crisopa. Eso es el estadio 1. El estadio 2 que antes os he mostrado, se me ha escapado. Pero bueno, por suerte he encontrado aquí otra que, bueno, ahí la veis. Uy, ahí está entrando el pulgón. Bueno, ¿qué os digo? Curiosidades. Bueno, pues la larva es alargada, tiene dos colmillos que es como sujeta al pulgón. Con esos dos colmillos que está tanteando, a ver si coge alguno. Y de ahí le suciona los jugos. Bueno, os comentaba antes que el tercer estadio de larvario es el común 80%. Básicamente es por tamaño. Un estadio grande de larvario es que, vamos, es impresionante. Esta larva es chiquitilla. Fijaos que la tengo en la lupa y, bueno, se ve chiquitilla todavía. Y bueno, ahí está tratando el pulgón y demás. Son grandes depredadores de cualquier insecto, cualquier áfido, cualquier pulgón. La llaman las leones de los pulgones, de los áfidos. Pero bueno, también pueden comer mosca blanca. Pueden comer también, pues, araña roja. Yo las he visto comer odius cuando son más grandes. Las he visto comerse entre ellas también. Es decir, tiene cierto grado de canibalismo cuando no encuentran depredador. Cuando no encuentran presa que depredar. Y bueno, sin duda el pulgón es su presa favorita. Aquí la veis que tiene donde comer y donde elegir para hacerse grandote y fuerte. Pero bueno, ahí la tenemos. Esta grisoperla carnea. ¿Qué os parece en su estado de albario 1? Bueno, y aquí tenemos ya el estadio 3 de la larva. Fijaos qué pedazo ejemplar. Este pronto hará la pupa para ser un adulto. Y bueno, en este estadio es en el que os decía que es donde come la mayoría del pulgón que depreda. Y bueno, sin duda es un depredador generalista. Muy fuerte, pues sobre todo el pulgón. Os voy a contar cosillas como la siguiente. Sabéis, la crisopa la podemos encontrar en formato comercial también. Pero es un individuo muy fácil de instalar en nuestro cultivo. Siempre y cuando las prácticas que hagamos sean buenas prácticas agrícolas. Es decir, no abusar de los fitosanitarios. Tener sobre todo una fonte de alimentación. Ya sea pulgón, porque lo tienes en el cultivo que siempre vas a tener pulgón. Tengas unas plantas bánkers adecuadas también para tener una fonte de alimentación a estas crisopas. Y sobre todo mucha biodiversidad. Mucha biodiversidad floral. ¿Por qué? Pues porque es a lo que voy. Ahora os hablaré del adulto. Y el adulto se alimenta de polen neta o melaza. Y para eso necesitamos pulgón o flores. No hay otra fuente de alimentación que tengamos para estos adultos. Así que nos voy a enseñar un poco el adulto. Y vamos a comentar un par de cosillas sobre él. Para que aprendáis un poco más sobre la crisopa. Bueno, el siguiente paso del árbol adulto sería el cocón. ¿Qué es el cocón? Pues no es más que una pupa que la crisopa en su estado de larva hace. Para transformarse en adulto. Os voy a enseñar una que acabo de ver aquí. Que todavía está así. Y os cuento un poquitillo también. Bueno, aquí la veis. ¿Veis esto aquí? Cuando veis una cosilla así. Redondita. Pues es una pupa de crisopa. De ahí va a salir una crisopalada ya. Una adulta. Una crisopa en la carne a verde. Que bueno, que va a seguir poniendo huevos y va a volver a hacer otro ciclo. Bueno, el cocón tarda unos 5 o 6 días en eclosionar y en salir es adulto. Os voy a enseñar un cocón eclosionado que he encontrado. Bueno, fijaos. Es curioso, ¿vale? Aquí ya está abierto. No sé si gira así un poquitillo. No sé si veis que tiene como una tapa que está ya abierta. Pues es el cocón de la crisopa. Bueno, aquí hay pulgón. Tengo un problema de afisgosipi en alguna nave y me está dando mucho problema. Pero bueno, también me está trayendo mucho auxiliar. Porque sabéis que, bueno, luego lo contaré. Pero las adultas se alimentan básicamente de melaza y también la melaza de pulgón se la comen. Pero bueno, ahí ha hecho la larva. Ha completado su ciclo. Ha hecho ese capullito, ese cocón. Y de ahí ha salido un adulto y ya veis, bueno, si es que se ve perfectamente que está la tapa abierta. Eso es que os quería enseñar el cocón emergido. Bueno, ¿veis este lleno de pimiento? Pues voy a hacer una cosa para que veáis. Voy a moverlo así. Y no sé si lo apreciáis o si lo habéis apreciado. Que al moverlo, ¿veis? Que se ve algo ahí como un vuelo torpe. Pues bueno, no son otra cosa que crisopas que suelen estar escondidas en las hojas. ¿Ahí la veis? Bueno, el adulto suele ser de hábitos nocturnos o, bueno, diurnos. No le gusta la luz. Básicamente no le gusta el día. Le gusta lo que es el crepúsculo y el amanecer. Es cuando más actividad tienen. Mucha gente se piensa que los adultos también se alimentan de pulgón. Pero en el caso de la crisoperla carnea, la crisopa verde, no es así. Hay otras crisopas como la parda, la micromousse, angulatus, que aquí os lo he enseñado más de una vez. Y es el logo del canal. Esa sí se come el pulgón en su estado adulto. Pero en cambio la crisoperla carnea no se come el pulgón en su estado adulto. Sí que es verdad que la vemos muchas veces asociada al pulgón a estos adultos cerca de un foco. ¿Por qué? Porque suciona la melaza de esto. Así que muchas veces podemos verla cerca del culito del pulgón. Y nos puede dar la sensación de que está comiendo pulgón. Pero no, todo lo contrario, está chupando la melaza. Yo en el invernadero siempre lo digo, cuanta más biodiversidad mejor. Y la biodiversidad floral es fundamental para estos adultos. Evidentemente, hago sueltas comerciales, no muchas. No muchas porque al final a mí me entra mucha crisopa en la calle. Yo siempre prefiero la crisopa en la calle. Y os voy a decir por qué. Porque es una crisopa ya adaptada, mucho más adaptada a la climatología del invernadero que una crisopa que traes, por así decirlo, no de un laboratorio, pero que sí queda atrás de una granja de cría. Y esas no están en las mismas condiciones, tienen unas condiciones más óptimas. Pensad que es lo que os he dicho antes, el ciclo a 25 grados se completa. A nivel comercial van a usar esos 25 grados para completar los ciclos. En cambio, aquí en un invernadero ahora mismo estamos en temperaturas sobre 35, 40 grados. Incluso a veces más de 40 grados, sobre todo en verano. Entonces, no es la misma adaptación. En cambio, la que tú tienes aquí, de manera espontánea, sí tienes adaptación. Al final, es algo básico del ser humano y de los animales la adaptación al medio. Pues en este caso, lo espontáneo va a tener mucha mejor adaptación que lo que uses de compra. Pero bueno, no os voy a soltar el rollo. Os voy a enseñar a algún individuo adulto para que lo sabáis identificar, que tú las conocéis. Pero que las veáis. A ver si puedo hacer alguna lupa de cerca para que veáis qué maravilla de bicho. Bueno, pues ahí tenéis una. La veis, debajo de esta hojilla. Voy a mover la hoja con cuidado para que no se vaya. Y bueno, esta es un adulto de crisopela carnea. Es una preciosidad. Son neurópteros. Se llaman neurópteros porque no sé si os dais cuenta, pero sus alas tienen muchísimos nervios. De ahí viene que en latín neuro sea nervio y apteros es ala. Pues fijaos, se nota perfectamente. Y bueno, aquí la veis, siempre se ponen cerca de focos de pulgón por lo que os comentaba. Porque se están alimentando de la melaza de ellos. Y bueno, pues lo que os comentaba también de las puestas. Las hembras suelen poner 20 huevos al día. Y durante su ciclo adulto ponen entre 400 y 500 huevos. Sí que es verdad que fijaos, el vuelo, el vuelo no es un vuelo uniforme. No vuela como, por así diría, volar un sírfido o otro insecto. Tiene un vuelo muy irregular. Es como muy cizagueante, por así decirlo. Cuando la veis volando es como un vuelo torpe. Pero bueno, esta capacidad que tienen de vuelo también hace que tengan una buena capacidad de dispersión. Y más dentro del invernadero buscando los focos. Porque además esa melaza, cuando hay un foco de pulgón y secreta melaza, esa melaza las atrae. Voy a intentar a ver si puedo sacar la lupa para que la veáis de cerca en detalle, que es un bicho precioso. Además sigue imposible acercarme con lupa, pero quiero que veáis más de cerca, a ver si no se me escapa, este detalle del adulto. Lo que os comentaba, bueno, ahí se ve perfecto las alas. Ahí se ve cómo va volando irregularmente, pero bueno, no se me escapa. Ahí la tenéis. Fijaos qué maravilla. Ahí la veis. ¿Veis las alas? Y bueno, pues nada. Ese vuelo que tienen tan irregular, pues por lo menos sirve para moverse. Pero siempre se esconden, siempre se esconden. Son súper huibizas. Así que bueno, no podéis sacar algo con lupa, pero creo que se ve bastante bien. Voy a cortar el vídeo aquí. Bueno, os enseño un auxiliar que se usa en agricultura, de manera comercial y también, bueno, de forma espontánea parece. Yo siempre os digo que los bichos espontáneos, como os he comentado antes, es lo mejor que podéis hacer. Bueno, pues tenía muchas ganas de subiros un vídeo de la crisopa, mostraros todas las partes de su ciclo. Y aquí tenía oportunidad porque estoy viendo muchas este año. Tengo muchísimas. Ese año que menos crisopa he soltado. Pero bueno, tener el entorno que tengo en la finca favorece mucho la implantación de estas. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, compartidlo, comentad y decidme cuál es vuestro auxiliar favorito. A mí la crisopa me gusta, eh. Ya sabes que a mí la crisopa parte de mi favorita.